¡Gracias! 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 ¡Vamos! Digo. Tira de bajar. Borrúnda a morir y siempre regresar. Tú sabes que ya no hay opción. Viva hasta el final. ¡Viva hasta el final! ¡Viva hasta el final! Yo no quiero dejar, a mí me empiezo a inyectar Si te ha dado un fumar en base, yo quiero mi dosis La salud, a mí me da igual Si te ha dado un fumar en base, yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Hey, mi dosis Como el caballo empieza a alopar, la vida es muy corta, vamos, yo quiero mi dosis De que el camarón nos equivoco, la vida es muy corta, vamos, yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Yo quiero mi dosis Si, mi puta noche Yo quiero mi dosis